Esa gente de ahí arriba, yo no la mire gritar, yo no la mire gritar. ¡Arriba, Durango! ¿Me lo saben? En mi trozo de las niñas, ¿sí? La voz de mi sovia. La voz de mi compadre de mí. ¡Salud, salud, salud, salud! Y dice... Y dice... Y dice... ¡Pura canción! ¡Pura canción! ¡Pura canción! ¡Ay, no me llamo! ¡Pura canción! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!